Al final de una catástrofe en la tierra, ha llegado aquí entre nosotros. Él no es de este mundo. Está listo para destrozar todo lo que se ponga al frente. Este asesino tiene apetito foraz e incontrolable. Señoras y señores, con ustedes, el DJ Saga, el asesino en serie. Pedro Pino Producciones, la marca autorizada. Pino Producciones.